La empresa Coates Solutions parece que van a destinar todos sus esfuerzos en León. ¿No tendríamos que hacer un poquito más de lo que están diciendo? ¿Una protesta generalizada? Es evidente que en el mismo momento en el que Network Steel adquiere Vestas en León, el gobierno de Cantarles se pone inmediatamente en contacto con Network Steel para conocer cuáles son sus planes. En ningún caso se nos ha dicho que la planta de Cantabria se vaya. En ningún caso. Lo que sí dicen es que la tramitación ambiental está llevando más tiempo de lo que ellos pensaban y en su planificación estratégica, lógicamente, los plazos son importantes. Que siguen apostando por Cantabria, eso lo hemos oído el presidente Revilla y yo de la voz del principal responsable de Network Steel, que el proyecto de la fase 2 continúa, que evidentemente en función de lo que el estudio ambiental autorice o no, el proyecto tendrá que redimensionarse o no, y vamos a esperar, vamos a ver lo que dice el informe de impacto ambiental, pero sobre todo vamos a intentar que sea lo más ágil posible, porque los tiempos en estos casos también son importantes.